La manifestación política del Centro Democrático liderada por el expresidente Álvaro Uribe terminó realizándose en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós de la ciudad de Arauca, luego de que se emitiera una alerta por serias amenazas contra la vida del senador. De acuerdo con las fuerzas militares, el plan para atacar al exmandatario y la comitiva que lo acompañaba provenía de las disidencias de las FARC que operan en la zona. Las personas que estaban en el centro de convenciones Los Libertadores fueron trasladadas en un estricto esquema de seguridad hasta la terminal aérea, donde el expresidente desarrolló el evento de campaña.